Por favor, cálmate. Y deja de hacer eso con los dedos. También me estás poniendo nervioso. Si no te conociera, diría que no estás contenta con la recuperación de papá. ¿Cómo te atreves, Mert? Yildirim es mi amor. Estoy más feliz que cualquiera de ustedes. Mi preocupación es Ada. Cuando Yildirim se ponga de pie, hablará con Ada y le dirá la verdad. Por favor, no desesperes. Tal vez ocurra un milagro. Y la vida nos favorezca. ¿De qué clase de milagro hablas? Un milagro que nos ayude. ¿No sería genial si Rusgar y Ada se casaran? Sobre mi cadáver. ¿Por qué dejaría que mi querido hijo se casara con esa muerta de hambre? No esperaba que lo entendieras enseguida. Déjame explicarte. Mi papá quiere devolverle el dinero a Ada, ¿verdad? Así es. ¿Queremos que eso suceda? Por supuesto que no. ¿Cuál es la única manera de hacer que Ada sea rica sin regalar nuestro dinero? ¿Cuál? Si Rusgar y Ada se casan, Ada tendrá la buena vida que se merece. Y mi padre tendrá la conciencia tranquila. Y no hablará. Esa chica no es digna de mi hijo. Solo de pensar en ella como a mi nuera me da escalofríos. Por lo que veo, ¿quieres quedar en la ruina? Por supuesto que no. ¿Entonces? Ni siquiera están enamorados. Eso sería realmente un milagro, Mert. Rusgar está fascinado con esa muchacha. Acéptalo, Nihal. Es mejor que no te metas entre ellos. Gracias a Dios. ¿Abriste los ojos? Sabía que estarías bien. Por favor, no te esfuerces. Solo mejorate. Todo va a estar bien. No te preocupes. Ahora descansa y recupérate. ¿Cómo estás, señora Nihal? Estaba preocupada por usted. Gracias, doctora. ¿Cómo está? ¿Él puede oírme? Por supuesto que sí. Ahora está consciente. Él está fuera de peligro. Gracias a Dios. En realidad, quería hablarle de otra cosa más importante. Escúcheme. Lo que quiero decir es que el señor Yildirim no responde completamente al tratamiento que realizamos para su parálisis parcial. ¿Se quedará así? ¿No podrá volver a caminar? No, él sí caminará. Hay muchos tratamientos buenos, pero puede tardar en recuperarse más de lo que creíamos. Hagamos lo que sea necesario para que mejore. Está bien. El señor Yildirim es muy fuerte. Creo que se recuperará muy pronto. Hablaremos después sobre los detalles de este tratamiento. Por supuesto. La veré después, señora. La veré después. Gracias por ver el video.